Ah, ok. Bueno, gente... Pregunta si lo sabias. No es porque eres hombre o mujer, pintate los labios y dejale 5 marcas de besos a quien vos quieras, donde vos quieras, sin repetir el lugar. Y me eligió a mi. Pero tienes que elegir ella. No, no, ella. Ella tomó todas las decisiones. Dale, ¿ne ella? ¿Qué? No, regalado mal. Más abajo, más abajo. Listo. 5. Ay, al mío se me paró. Otro día en la oficina. Otro día en la oficina. Hubo una de bonus.